Bueno, la idea es, a la actual pileta que existe, que es muy buena y que tiene muchos años, es recondicionarla, aprovechar después que termine esta temporada, hacerle trabajos para recondicionarla, para que no tengamos que hacer la reposición semanal o quincenal como se hace los jueves del agua, que es también tirar mucha agua, sino generar un filtrado, con lo cual hay que hacer una inversión fuerte, y acondicionar todo lo que es el espacio de la pileta, con los vestuarios, por ahí, en esto los arquitectos están trabajando en un diseño más lindo, para darle también sombra a aquel que asiste, se está pensando en que también haya posibilidad de que por la tarde pueda, no esté este nivel de corte que a los 16 años, sino que pueda también el adulto, pero para todo eso requerimos de mayor seguridad, porque siempre sabemos que puede ser complicado, y después lo que tiene que ver con la recuperación del río, no quizás de un espacio de bañado, pero sí de deportes acuáticos, sí estuvimos el jueves pasado reunidos con la gente de SOS Hábitat, para justamente que también queremos que la sociedad civil, a través de organizaciones como son ellos, se incorporen a este trabajo, en la recuperación de la ribera, en la recuperación de un muelle, para hacer una especie de embarcadero. Bueno, el intendente nos ha tirado muchas ideas, yo no sé si ya las anunció, pero bueno, hay realmente muchas ganas también de ponerle trabajo sobre el río, y en esto es recuperar el río, con lo cual hay que trabajar con algunas empresas que lamentablemente siguen haciendo unos vuelcos que no corresponden, así que por eso es un trabajo de muchas áreas, porque en este caso el área de ambiente y con sus inspectores va a tener que hacer un trabajo fuerte para evitar estas cuestiones. También está la posibilidad de la construcción de un anfiteatro, que estaba en algún proyecto hace ya más de 15 años atrás, quedó, me acuerdo, Eduardo Cerulli, que era uno de cuando era concejal, que lo había planteado, bueno, el intendente está reflotando este proyecto para que justamente construya un anfiteatro, pero está todo en carpeta, con vista a que, digamos, todo lo que se dice y lo que se ponga, todas las intervenciones que se hagan, sean con una mirada global, y no que por ahí uno pone un anfiteatro y el día de mañana diga, no, mirá dónde lo construyeron, y que sea más un obstáculo que una solución. Así que no, realmente la recuperación del playón, del viejo escenario y todo lo que es esa zona de proveeduría, bueno, ahí la idea es que defensa civil, protección civil, se pueda montar quizás una escuela de guardavidas, entonces estamos pensando en tener reuniones con aquellos que hagan deportes acuáticos o de pesca, se llama Mercedes, hay mucha gente que le gusta la pesca y hay clubes en ese sentido, dedicado a eso, también los queremos convocar para que se acerquen y asumar ideas en cómo trabajar con todo esto, recuperar la compuerta que estaba debajo de la pasarela para que en momentos de sequía, como está hoy el tiempo y el río, recuperemos y que no se nos vaya todo el agua como por ahí se nos está yendo y tengamos la posibilidad de que Aguas Arriba se mantenga el río con un cauce mínimo indispensable para hacer cualquier actividad. Gracias. 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 Gracias.